La Policía Nacional logró la captura por orden judicial de un hombre de 23 años de edad por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Logramos hacer un gran despliegue por parte de la Policía del Departamento de Policía Magdalena Media, donde dimos captura a un delincuente prácticamente con aberraciones sexuales, donde valiéndose de maniobras, de intimidación, de engaños, logra persuadir a una menor de 13 años, donde le prometía algún tipo de regalos, donde la llevaba algún tipo de detalles y logra acceder carnalmente a esta menor de 14 años. Es así como se inicia el proceso de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quienes dictan una orden de captura en contra de este hombre de 23 años de edad, quien es ubicado y capturado en el barrio Arenal de Barranca Bermeja. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años, donde un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario. Gracias a un tema de unas charlas que veníamos dando en esta jurisdicción, logramos persuadir para que la niña tuviera confianza y le informara a la mamá. De esta manera, la mamá pone en conocimiento de las autoridades competentes para retornarle sus derechos a esta menor de edad, para reestablecerle sus derechos a esta menor de edad. Es así como tras dar dudas, encuestas, entrevistas, logramos determinar que este sujeto la había engañado y había abusado carnalmente con esta menor de 14 años. La Policía Nacional está dispuesta a enfrentar las amenazas que acechan a la niñez y rondan por redes sociales y el ciberespacio. Allí los delincuentes tampoco tendrán cabida, se dijo.